¿Qué es el multilingüismo? ¿Este texto de aquí ya no? No, era simplemente por eso. No, pero no hace falta... No, no. En principio... Por favor, inscrímpete. O ni un PowerPoint ni nada de eso. La idea... En un principio nosotros nos quedamos en un estado de shock porque supimos un poco tarde lo de que si es un premio europeo estabas perdido. Y nosotros tenemos tres líneas de actuación muy claras. El cómic, la literatura, la ficción, sobre todo, porque también hay crónica, tal y claro. Y el infantil. Y además bastante equilibradas, más o menos, en plan 40, 30, 30, algo así. Pero habíamos pensado en hacerlo con cómic. Era donde más encontrábamos lenguajes minoritarios, autores, ser clásicos, muy buenos, y no tenían manera, no tenías otra manera de hacerlo. Una actitud así, ya me pensé que no, que había que meterle un premio. Y dio la casualidad de que había una escritora lituana en la que habíamos estado muy interesados y que habíamos mirado y tal y cual, y que resulta que era un premio. Lo hemos presentado. Pero aún así lo hicimos con miedo, diciendo, ¿quién va a creerse un proyecto que mezcle precisamente nuestras tres líneas de actuación? Pero sí. Sí, cuando ya teníamos todo montado, vinimos aquí a la charla y nos dijeron esto y tuvimos que cambiar todo, pero nos daba un poco de miedo por el tema de la coherencia, pero en realidad es que es lo que hacemos, ¿no? Son las tres líneas que tenemos y la coherencia no tiene que ser siempre temática. O sea, puede serlo, pero también puedes hablar un poco de ese tema de la diversidad en Europa y de los intercambios y tal. Bueno, pues al preparar los títulos, todo lo que os han dicho ahora sobre cómo elegir los títulos, los libros que metes en el proyecto, es esencial. Aunque luego el infierno viene con los Excel y los números y tal y cual, si no está eso muy claro, yo creo que no puede funcionar. ¿Y ese infierno cuando dudas? Es que yo creo que el problema al principio no es como por dónde empezar, porque hay tantos frentes, ¿no? Que abrir el presupuesto, los costes, pensar los libros que vas a publicar, ponerte a negociar los contratos, los traductores, porque ya lo han dicho, la figura del traductor es esencial. O sea, no hay un campo de autor en el formulario, hay un campo de traductor. Yo creo que lo mejor, por lo menos nosotros lo hicimos así, es coger las bases, leértelas, interiorizarlas, desmenuzar todos los puntos importantes como las prioridades, lo de la movilidad transnacional, las nuevas audiencias, todo esto. O sea, hacerte un listado, tenerlo siempre adelante y... Porque al final lo que buscan, creo, en el formulario es que tú des respuesta, o sea, que les expliques cómo vas a cumplir con esos objetivos siempre. Y sí, y por muy obvio que parezca, o sea, no hay que dejar de señalar esas cosas, porque al final, si no lo dices, alguien puso en la charla a la que vimos la otra vez, alguien habló de... creo que era... bueno, no me acuerdo de la pregunta en concreto, pero... ah, sí, cómo vas a promocionar la figura del traductor. Y se les olvidó poner que iban a poner la biografía del traductor en el libro, que es algo que es una obligación que tienes cuando te dan la ayuda. Pero como no lo pusieron, porque lo daban por hecho, pues no les puntuaron por eso y entonces perdieron puntos y tal. Entonces, bueno, que eso yo creo que es lo esencial. Saber que aunque las cosas sean muy obvias, hay que decirlo todo siempre. Entonces, siempre recomendamos que cojáis el formulario que tenemos ahí en borrador, si no os lo mandamos, aunque no esté colgado, porque está colgado, pero va a ser igual. O sea, tú empiezas a trabajar sobre este formulario y luego, lo decíamos antes ahí durante el café, la expresión de guarrear con él y luego ya cuando eso lo haces todo ordenadamente, pero no creo que sea dedicación exclusiva. Yo creo que lo podéis alternar con el guatista. Sí. A ver, el problema es que ¿cuántos editores disponen de uno o dos meses para parar todo? Si no les ponemos para nada, ¿cómo vamos a decir? Nosotros lo hicimos en verano y así un poco... Pues sí, hay una paliza... Hace falta varias personas seguramente para llevar esto, de repartirse. Nosotros como... ¿Dónde está otra vez? Ay, perdón. Es que... No, lo que quería decir es que también nosotros nos hicimos un Excel, una fila con cada libro y como 60 columnas de todo, absolutamente todo lo que había que ir consiguiendo, ¿no? Como el traductor, tal, traductor, la tarifa de traducción, el presupuesto de impresión, porque claro que... A ver, el timing fue un poco así. Tú te tiraste un año empapándote de esto, de la cabeza y diciéndonos, no os preocupéis, no os preocupéis que todo va a salir y tal, hasta que finalmente tuvimos nuestras reuniones de venga, vamos a... Y entonces decidimos que no lo íbamos a hacer porque eso era imposible, ni de coña lo íbamos a sacar y vamos, no tenía ningún sentido. Y me acuerdo en esa reunión al final que dijimos, vamos a hacerlo casi, pero es que veíamos que sí que había un proyecto que podía salir, pero vamos, asustaba muchísimo. A partir de ahí empezamos a repartirnos las labores de una manera un poco ingenua al principio, pero por algo hay que empezar. Y uno se empezó a ocupar de... ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde lo tenías? Yo creo que los puntos fuertes que teníamos también era que... O sea, hay que también pensar en estas cosas. Eran... Son nueve libros, de los cuales... Ocho son de lenguas minoritarias, ¿no? Del finlandés, del neerlandés, del noruego, el polaco, el estonio, el lituano y búlgaro. Bueno, había tres novelas, pero seis de los libros eran de géneros minoritarios, eran infantiles y cómic, y eso, ¿no? Y todos se llevaron a la lengua mayoritaria y además teníamos un rollo de implantación en Latinoamérica que todo esto que te piden sobre la distribución... Ampliar audiencias, pues... Pues casualmente estamos creando una distribuidora nuestra allí. Perdón. Y, o sea, sí teníamos... Teníamos una serie de puntos que podíamos cumplir y todo esto. Pero yo lo que iba es a cómo empezamos a repartirnos el trabajo. O sea, si a ti te pide el cuerpo... Si realmente tienes siete novelas de mujeres de tal... Y te pide el cuerpo poner El dragón llegó a tal... Pones eso y luego pones siete novelas... No creo que haya ningún problema. Pero vamos, cuanto más rápido les des lo que quieran... Venía de la primera vez que lo hacía. Venía de los comunarios académicos. Tienes que poner un título y tienes que poner algo. Ya. Bueno, nuestra mirada siempre es así. Es artística o literaria. ¿Qué coño? Y de repente dijimos... Pues vamos a darles lo que están pidiendo, ¿no? En realidad es lo que lo une. Bueno. Bueno, estaba hablando de cómo nos separamos en principio. En principio, ¿no? Sí. Yo tengo aquí. Gracias. No, estaba pensando como temas así que fueron problemáticos para nosotros. Lo que ya comentamos un poco antes de la hora de negociar derechos y firmar contratos, firmarlos o no firmarlos. Se supone que no puedes firmar el contrato con el traductor antes de que empiece el proyecto, pero sí puedes tener los contratos de derechos firmados. Nosotros decidimos cerrar los acuerdos y las condiciones, los royalties, los adelantos y tal, en ese momento, o sea, verbalmente por e-mail, pero tampoco firmar los contratos en ese momento porque significaba, pues, dar una serie de nueve adelantos en una sola vez, mucho antes de empezar el proyecto y tal. O sea, entonces, no tuvimos ningún problema con eso, salvo este caso puntual con esta traductora que de repente nos pedía el doble de lo que habíamos acordado. Resulta ser la traductora más respetada, tal y tal. Que no vamos a decir quién es. Sí, pues la única. Es muy fácil que lo miremos. Pero bueno, que sí que en realidad estaría bien si no firmar un contrato o un preacuerdo para que no pasen estas cosas. Lo que me parece importantísimo es esta frase que tienes aquí, nombrar todo por muy obvio que parezca. Sí, pero eso lo ha dicho también. Sí, lo que decías tú. Sí, es no dar por sabido, porque claro, los sectores adolecen de que creen que todo el mundo está en esa jerga y no es así. Entonces, aunque os parezca muy obvio, ese evaluador no lo tiene por saber. Entonces, no dar por sabido a lo que no es, explicarlo, caer en algo quizá un poco que sea pedagógico o ingenuo, pero tú lo puedes explicar y yo creo que es de agradecer, ¿no? Sí, otro tema es también el de... Teníamos un caso, que ya lo han hablado un poco también, de un autor búlgaro, presentamos dos novelas suyas y una de ellas ya se había traducido al español. Lo que pasa es que la editorial que lo publicó, a los pocos meses de publicarlo, cerró, el libro se distribuyó anecdóticamente. No, no, meses no días, o sea, es que es invisible, fue invisible el libro. Entonces, bueno, nada, justificamos eso y no hubo ningún problema, o sea, que mientras todo se justifique, también en ese caso, ese es otro... Se daba el caso de que la traductora, porque traductores del búlgaro hay muy pocos, no era nativa y uno de los requisitos es que los traductores sean nativos. Pues buscamos a un traductor, escritor nativo del español para que trabajasen juntos y esa es la forma, yo creo, ideal de solucionar eso, que trabajen en conjunto y ya está. ¿Qué más? Para nosotros es ideal, para ellos no creo que sea. El presupuesto, pues con el presupuesto tuvimos un problema, bueno, eso es una cosa técnica, tampoco tiene mayor trascendencia, pero de repente el Excel del presupuesto está como protegido y no puedes añadir, bueno, se supone que sí que puedes añadir filas, pero nosotros de repente no podíamos y... A veces te encuentras con problemas técnicos bastante irresolubles y al final hicimos una especie de apaño pasando ese Excel a Drive y volviéndolo a exportar de modo que así se desprotegió y pidiendo, solicitando permiso, diciéndoles que nos está pasando esto y ahí es donde aceptaron recibir un Excel desprotegido. Sí, pero que vamos, que no hay problema, que son flexibles a la hora de... si hay algún problema, también creo que en el formulario, en el listado de idiomas de lengua de traductor no había búlgaro, de repente se... pues había un error. O sea, pues nada, se pone... se pone que... se pone escrito y ya está. ¿Qué más? Los momentos del... bueno, vamos a ver. Estaba pensando en los momentos del caos cuando la suma no te da y no hay manera de que te dé lo mismo en los dos apartados del presupuesto, ¿no? Sí, eso nos pasó y... Nos ha insistido Miguel, no habléis de esto, no habléis de este tema, iros a lo bonito, a lo literario, pero es que realmente es infernal lo de... que no sale, pero ¿cómo es posible? En fin. Bueno, ahora sí que ya podemos ir a la parte esa que he empezado a decir antes, ¿no? De cómo nos repartimos el trabajo. O todavía hay más cosas que nos has comentado. No, yo creo que es un poco... Lo de las otras ayudas... La promoción, que es una de las cosas más importantes en las propuestas, ¿no? O sea, que justifiques muy bien cómo vas a hacer que esos trabajos que estás proponiendo lleguen a más gente o a gente distinta. Pues... Con la promoción, en nuestro caso, por ejemplo, nos hemos planteado estos libros que son de los menos comerciales que tenemos, que ya somos bastante poco comerciales de normal, pues estos ya son bastante radicales, sin embargo, nos hemos planteado muchísimas cosas para cada uno, que si exposiciones, que si traer al autor, tal... Hay bastante tema que no hubiera hecho, si no hubiera sido... Sí, yo creo que es importante no quedarse simplemente, pues, va a venir el autor a presentar el libro. Pues eso, en uno de los casos, planteamos hacer una exposición con el trabajo del autor en un museo, también alguna mesa redonda, involucrar a los traductores en las presentaciones y en todo ese tipo de eventos, porque, claro, lo que buscan es... pues, realzar un poco la figura del traductor, ¿no?, en este programa. Luego, también lo han dicho, el tema de las ferias. O sea, lógicamente, no puedes imputar todos los gastos de que te vas a la fila de Guadalajara, pero si has publicado 30 libros en un año y 5 forman parte del programa, pues, haces un porcentaje de todos esos gastos que te va a suponer. El stand, el viaje, el alojamiento, todo eso. En nuestro caso, también, como casi todo lo hacemos en la editorial, la corrección, la maquetación, el diseño, vamos, todo. Y las traducciones, en este caso, no, porque cuando son lenguas minoritarias no las hacemos nosotros, pero sí que ahí establecimos en el presupuesto nuestro sueldo y días de trabajo, en una cosa razonable, vamos, todo eso lo metimos ahí en el presupuesto. Bueno, pues entonces eso. Llegó el momento de decir, venga, vamos a hacerlo, y empezamos poquito a poco, dos meses antes, ¿no?, del plazo. Sí, más o menos. Dos meses antes o así, o dos meses y medio. Uno se puso a preparar ya textos sobre autor, traductor, libro, ¿eh? Otro se puso a negociar contratos de derechos y de traducción, y otro se puso a hacer presupuestos de imprenta y el resto de costes, ¿no?, a preparar el resto de costes, que la mayoría, en realidad, tuvimos que, o sea, presupuestos de diseño o de promoción, esos los estuvimos mirando al final, porque esas son las cosas, como estás menos familiarizado, pues lo dejas para lo último, pero en realidad lo del principio fue eso, o sea, lo más básico, traducción, tal cual, textos, y organizándonos así, pues por lo menos ya tuvimos una base, un primer paso, que luego ibas poniendo las cosas a medida que ibas consiguiendo esos datos en ese Excel gigante que decía Joana, y te dabas cuenta de que no habías hecho más que empezar, que quedaban muchas más, pero ibas marcando, ibas avanzando así poquito a poco. Nos íbamos dando cuenta de que nos faltaba más descripción, describir bien el equipo, la organización, los festivales, los puntos fuertes de cada uno, que he aportado al proyecto, nos ha venido muy bien para establecer una especie de literatura nuestra propia sobre la editorial, ¿no? Nos reíamos mucho y decíamos, oye, tenemos unos currículums, ¿eh? ¿Has visto? Esto es... Somos buenos, no sé. Pero nos vino muy bien porque no teníamos eso, la propia dinámica de trabajo que tienes no te deja tiempo para preparar esta especie de literatura propia que luego nos será útil en mil cosas, ya nos está siendo útil, vamos. ¿Qué más? El 50% de los gastos derivados de la publicación de esos libros, la traducción, la impresión, la edición, corrección, promoción, todo eso. Lo que ha dicho que son muy perspicaces y que lo que tiene que ser... O sea, hay que tener muy en cuenta que todo lo que pongas en la parte de escrito tiene que ser lo mismo que lo que luego esté reflejado en el presupuesto y viceversa. Por ejemplo, si tú dices en el proyecto, en una de las preguntas de promoción, vamos a hacer cartelería, postales y folletos de este libro, y luego en el presupuesto pones, vamos a hacer solo postales, te van a decir luego, me has dicho que vas a hacer también carteles y folletos y catálogos y no está reflejado en el presupuesto. O al revés, pones en el proyecto que vas a hacer todo eso y luego no lo pones en el presupuesto, te va a decir, parece que no tienes la capacidad financiera para realmente llevar a cabo lo que estás diciendo que vas a hacer en los escritos. Entonces, que luego tú ni siquiera te das cuenta porque como dicen ellos, y al final es que es lo normal, nosotros también lo hacemos así, al final hay una persona que se encarga del presupuesto y una persona que se encarga de escribir. Y como no esté totalmente, no estéis sincronizados, a lo mejor, porque además son como tonterías, a lo mejor una palabra o dos que dices que vas a hacer una cosa y la persona que está realizando el presupuesto no lo contempla, o al revés. Entonces, te lo van a decir y simplemente apuntar eso, que tenga coherencia y consistencia exactamente lo que pones en un sitio con lo que pones en otro. Yo recuerdo que al final tuvimos mucho cuidado de no meter cosas al buen tuntún. Oye, no se trata de llegar al máximo aquí porque es que luego, por empezar, si todo sale bien vamos a tener que pagar nosotros el 50% de esta chorrada, luego va a haber que hacerla de verdad y ¿tiene sentido? O sea, en realidad yo recomendaría no ser arbitrarios, no hacer las cosas para el proyecto. El proyecto está muy bien, darles lo que piden, tal y cual, pero es que realmente tiene que ser lo que tú quieres hacer. Otra cosa es que lo expliques muy bien, como ellos lo quieren oír, tal y cual, pero sí, es un peligro. Hay una tendencia natural a, ¡ah, mete también! No lo hagas, no lo hagas que luego lo vas a tener que hacer y va a tener que venir el autor, su señora, el perro, tal y cual. Es que lo vas a tener que hacer. Es un consejo de eso, de moderación. En nuestro caso también la palabra auditoría nos ponía ya muy nerviositos, entonces ya tuvimos muy claros, vamos a quedarnos debajo de ese límite por encima del cual nos van a auditar casi seguro, tal y cual. Pero luego, por el tiempo también lo pensamos y decimos, es que ni nos tendría que dar miedo a una auditoría ni tampoco hubiéramos podido engordar los gastos más. ¿Sabes? Por el tipo de libros que tenemos. La única manera de engordar esto más es haciendo tiradas mucho mayores. ¿Y para qué las vamos a hacer si no vamos a vender el libro? Claro. O sea, precisamente estos son libros que no podemos hacer normalmente porque no podemos hacer más de 1.000 ejemplares o 1.200. Entonces, ¿cómo vas a hacer rentable? Esto es un libro que es muy caro de producir, que no puedes hacer más de 1.000 y no puedes vender más de 600. Pero vamos, a todos vosotros os recomiendo, si tenéis libros que podéis hacer una tira de 5.000 tranquilamente y venderla, por supuesto, metedlo y no tengáis miedo a la auditoría ni a nada, por ello. Bueno, también hicimos énfasis en el tema de ampliar audiencias en la innovación digital. Pues planteamos actualizar nuestra web porque no está adaptada a dispositivos móviles, entonces es una forma, justificamos que es una forma de llegar a un público más joven o lo que sea, que accede más a las webs en el móvil, libros digitales en el caso de la literatura que tampoco hacíamos hasta ahora, bueno, ese tipo de cosas. O sea, todo lo que se os ocurra que entre dentro de las cosas que queréis hacer, porque no os lo vais a inventar. Sí, estamos empezando ahora. Sí. No, 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 claro, estamos en febrero, o sea, va a empezar ahora. Empezó hace un mes. ¿Os han hecho ya la prefinanciación? Sí. Lo que sí os podemos contar es que teníamos en realidad, hemos hecho por nueve libros, pero en realidad en un principio teníamos como trece o catorce candidatos, bueno, incluso más. Luego ya empezamos a ponernos en contacto con once o doce, o sea, editoriales o agentes o tal y cual, y algunos de ellos se han caído en el proceso. Curiosamente, alguno de los que más claros teníamos en un principio que queríamos hacer, pues porque esto dura, o sea, el tiempo es más, se dilata más, se expande cuando haces una cosa así y realmente ese libro que te parecía tan interesante luego se cayó, no nos parecía tan interesante y nos hubiera encajado aquí perfectamente, la lengua minoritaria era modernito, precioso, tal y cual, pero no sé, pero que lo mismo que la traductora nos la jugó, bueno, nosotros no se la jugamos al lector, le dijimos que sí, si nos daban, tal, o sí, sí, pero vamos, que yo recomendaría que tengáis algún libro más, porque pueden pasar muchas cosas en la revolución, pueden decir en el último momento, pues mira, no, es que nos acaba de llamar fulanito. Sí, por ejemplo, la novela del premio europeo que habíamos acordado, a ella ya le había pasado dos veces en la editorial que le pide los derechos, pero al final no le dan la ayuda y entonces desaparecen del mapa y todo eso. ¿Cómo encajasteis el premio? ¿En la estrategia global? Venía solo, era perfecto, pero es que ya digo que es casualidad que ya habíamos estado mirando a esta autora y tal, nos la aconsejaron, es lituana, unos lituanos en, no sé, hace un año en Bolonia, hace un año y pico y nos habíamos estado chapando un montón de cosas sobre ella, eso, pero no resulta muy fácil encontrar un premio europeo, o sea, o porque están muy solicitados o porque realmente hay muchos que uno los mira y no tiene muchas ganas de incluirlos en su catálogo. Así de claro, y os voy a decir otra cosa, a ver cómo juzgas que un libro escrito en lituano es el libro que tú quieres editar. No existen traducciones al inglés o al francés, que son las lenguas que igual podemos leer nosotros de la mayoría de estos libros, por lo tanto tienes que juzgar a partir de entrevistas, de fragmentos, de no sé qué. Precisamente los países bálticos suelen tener, en Estonia por ejemplo, tienen un sistema de promoción de las literaturas propias increíble y puedes encontrar una página web con fragmentos de montones de autores contemporáneos o clásicos del país traducidos al español, al inglés. Sí, de hecho Lituania tiene un programa de ayudas de traducción, pero también de traducción de extractos para que tú puedas leer antes de ir. Hay algunas decisiones con respecto a la traducción, que realmente el haber metido los libros en el programa nos cambiaron lo que hubiera sido. Por ejemplo, esa novela que ya estaba traducida y que hemos metido en el programa de Gospodino, un búlgaro, nosotros hubiéramos preferido coger la traducción que se hizo en su día porque era buenísima y salió mal en la edición original y hubiéramos querido enmendarla en vez de hacer una nueva. Pero eso, pues por ejemplo, cambiamos nuestro modo superandinormal y hemos encargado una traducción nueva. Hay alguna lengua en la que hemos tenido que fiarlo todo a una traductora con muy poca experiencia, porque no había otra. Es que no había otra. O había un señor emérito jubilado que ya no responde, que sí, que tenía ese prestigio, pero desde luego no tiene ya disponibilidad ni nada. Pero siempre que pueda uno hay que ir a... ¿Tú recuerdas algún otro caso? En el caso de la traducción del búlgaro, que es esta chica que no es nativa española, pues el traductor con el que va a trabajar, bueno, sí que tiene currículum como traductor y más como escritor también. O sea que en un ámbito o en otro siempre, como es importante este tema de la excelencia de los traductores, hay que intentar eso. Pero es difícil, ¿eh? O sea, ya te lo puedes imaginar. Si hablamos de este tipo de idiomas y los que nos quedan por ahí rarísimos, porque idiomas oficiales, hay muchos idiomas oficiales muy raros en la Unión Europea, es que si hay un traductor, si lo hay, habrá uno. Claro, también, no es solo el tema de los premios o del currículum, sino de por qué este traductor para este libro. Un cómic, pues tienes que intentar que sea un traductor que haya trabajado, que tenga experiencia con cómic, con cosas más de oralidad y tal, o con teatro, y así, pero bueno, a veces no se puede elegir con idiomas minoritarios. Me ha parecido interesante la pausa café, lo que es mejor que vamos ahora de lo de la literatura. Que no lo dicen expresamente, pero que de una manera tácita... Bueno, que ahí ponía, se pueden presentar tanto el libro físico como IBUS o ambos, pero yo creo que no es verdad, con tantas solicitudes que hay, si hay alguna solicitud que no tenga e-books, casi que lo van a echar atrás también, pero no por nada, sino primero, porque una de las cosas importantes era todo lo de la innovación y la tecnología digital, entonces eso es relevancia, y también el desarrollo de audiencias, como se han dicho, el llegar a nuevos públicos, entonces si tú quitas los e-books, estás quitando el desarrollo de audiencias, que a lo mejor solamente leen e-books, y estás quitando la innovación y la tecnología digital. Entonces, por eso, aunque no sea obligatorio, en realidad sí que lo es, simplemente para que sepáis que si lo enviáis, lo mejor es que tengáis e-books. Y si lo de los traductores, indispensable que sean reconocidos o que tengan trayectoria, nosotros nos valoraron bastante mal por un libro que era del Macedonio, que no había nadie, y entonces cogieron, bueno, yo no porque no sabéis ya, pero bueno, les ayudaba un poco y tal, cogieron a dos traductores macedonios, entonces ninguno era español, con lo cual eso ya era malo, y encima como que no tenían una grandísima experiencia, sí como traductores, pero traductores, como ha dicho ahora el Joana, por lo de que tienen que además, eran traductores pero de ensayo, entonces esto era literatura, y también nos llegaron a decir que no era su competencia, y que encima no eran nativos, o sea, que lo del tema de los traductores tienen que ser bastante experimentados y con una amplia trayectoria y tal, y si no, tiene que estar súper bien justificado el por qué no y tal, eso es bastante importante. De todas maneras, nosotros no incluimos e-books, ¿eh? Sí. Bueno, pero puntuales, ¿no? O sea... Bueno, en la literatura. Pero en tres de nueve. Pero a lo mejor hay ya en el proyecto, y diciendo... Claro. No sé si esto está en los e-books, ya están oyendo, si hay en el proyecto, ya... De desaparecer del todo. Que te desentiendes de los e-books, que te desentiendes de la tecnología digital, de la innovación y de tal, te van a... Es que eso es una cosa que a mí me fastidia especialmente, porque es que los e-books en Europa están regular, están bastante muertos. De que hacerlo... A lo mejor sí que te lo dan a una, sí. Pero de la misma manera que a mí es muy difícil que te lo den si no tienes ya un premio europeo, también es ya como más difícil que te lo den si de otros proyectos que sí que van a llegar a audiencias, tanto físicas como e-books, y tú solo te vas a quedar en las físicas, pues igual ya te bajan un poquito... Estás perdiendo puntos, y al final las puntuaciones son súper reñidas. Bueno, la buena noticia es que no creo que haya problemas, ¿no? En el 90% de los casos, con incluir e-book en el contrato, por ejemplo, con el autor y todo eso. Bueno, pues nada, estamos por concluida la sesión. Bueno, como hemos dicho al principio, estar muy atentos, lógicamente, a nuestro Facebook y a la web, donde inmediatamente que se publique la convocatoria lo ponemos y lo difundimos. Luego tenéis ahí nuestros datos de contacto de teléfono y de correo electrónico, o sea, que podéis hacernos llegar vuestras consultas y vuestras dudas, entrevistas físicas también, por supuesto, o sea, que también podemos vernos cara a cara, y nada, irlo preparando. Sí que os recomendamos, lo han dicho ellos, y lo sobrayamos, que el que no esté publicado, no vía para que el proceso esté ya en marcha, ¿no? Y los documentos que están son cuasi vigentes, con lo cual lo tenéis todo preparado, y en el momento que se cuelgue, pues no tenéis que hacer más que volcarlos. Y nada, pues muchas gracias, por supuesto, a los ponentes, que son los que han llevado, lógicamente, el peso de la jornada, y sobre todo a vosotros por venir, o sea, que os esperamos en nuestra oficina cuando tenéis. Gracias. Gracias.